Hola amigos, soy Carlos y en esta ocasión vamos a hacer un cabecero para la habitación. Un cabecero básicamente es un tablero, un tablero que luego podemos tapizar, le podemos dar forma o en esta ocasión como vamos a ver aquí le hacemos unas gracias para que quede más bonito. También hay cabeceros de forja y eso ya depende del gusto de cada uno. También es usar un poquito la imaginación, nosotros vamos a usar aquí líneas horizontales, igualmente podríamos haber puesto líneas diagonales que algún espejo o cualquier otra cosa se nos hubiera ocurrido. Estas son las tablas que vamos a necesitar para hacer este trabajo. Como veis las que van subrayadas son las que van encanteadas y va encanteado todo lo que se ve menos lo que es el reborde del cabecero total, que ese le cantearemos luego cuando estén todas las piezas unidas. Vamos a usar tres tableros distintos y dos gruesos distintos. Vamos a usar uno gris para que haga contraste con el tablero de Haya y el aglomerado porque es más barato y como no se ve es el que tenemos que usar. Luego vamos a tener esta pieza que va a ir canteada en color gris, que es el aglomerado, pero se va a ver solamente el canto y todas estas piezas las vamos a ubicar en cuatro tableros. Vamos a usar un tablero gris, el aglomerado vamos a usar medio tablero, un tablero de 10 de Haya y un tablero de 16 de Haya también. Este va a ser para hacer las cajoneras. Con estas medidas nos vamos a nuestra tienda de bricolaje y que nos preparen todo este material y este va a ser el coste de este trabajo. Vamos a usar los tableros que os he contado, el canto, patas y cuatro cajones. Observamos aquí el frente que vamos a realizar. Como veis es muy simple, está compuesto simplemente por un cabecero y dos mesillas. En esta ocasión va a ser para una cama estándar de 1,50 de ancho. Las medidas más comunes para dormitorios de matrimonio son 1,35 y 1,50, aunque últimamente se están haciendo otras medidas distintas. Nosotros tendríamos que acoplar nuestro cabecero a la medida de la cama. Como ya os he comentado, esto es muy sencillo. Está compuesto simplemente por lo que va a ser el cabecero y luego vamos a tener que hacer dos mesillas con dos cajones cada una. Aquí veis que la mesilla, para que quede un poquito más chula, le vamos a hacer la parte de arriba doble, con un pequeño rebaje y también para que quede más bonito y no nos quede tan simple. Bueno, pues vamos a empezar por el cabecero. Vamos a coger el tablero gris, también podríamos haber cogido aglomerado normal y haber forrado simplemente lo que es la ranura. La hubiéramos forrado con canto y hubiéramos usado tablero de aglomerado normal y corriente. Pero vamos, es más fácil usar tablero gris y así se nos ve ya directamente el color. Cogemos el tablero gris y le vamos a poner la pieza de haya, la más ancha. Ahora mismo hay colas pues que te pega todo tipo de material, pero un truquillo es raspar un poquillo lo que es el plastificado para que luego la cola se pegue bien y quede bien unido. Echaríamos cola en un lado, echaríamos cola en el otro y se quedaría perfectamente unido. Esta sería la forma de pegar esta tabla a la otra. De todas formas también le daríamos la vuelta y pondríamos aquí unos tornillos. Atornillaríamos directamente con el destornillador todo lo que es el reborde para evitar así que quedaran burbujas y quedara todo bien unido. Puesta ya la primera tabla, a continuación pondremos las siguientes. Para ello podemos usar una plantilla para que quede exacto, si no pues a metro, lapicero, marcando y a ponerlo. Y sería igual que hemos puesto la de abajo, pues igual pondríamos las siguientes. Seguiríamos usando la plantilla y así todas consecutivamente. De esta forma en vez de tener un cabecero liso, pues tendremos un cabecero con unos adornos, unas ranuras y quedaría pues algo más curioso. A continuación a la parte de atrás le pondríamos lo que es un reborde. Este reborde pues es optativo. Yo lo pongo pues para que el cabecero quede más grueso y quede más bonito. Aparte de eso así nos va a quedar un hueco donde podremos meter cables para luego las luces. Pero como digo es optativo, eso depende de cada uno si lo quiere poner o no. La forma de actuar, pues igual que hemos puesto la parte de adelante. Sería cola y atornillarlo todo alrededor, directamente con el destornillador, pues porque la tabla es fina. De esta manera ya tendríamos el cabecero terminado. Lo que tendríamos que hacer a continuación sería cantear todo alrededor, como os dije al principio, para que así pareciera que es una sola pieza. Ahora vamos a montar la cajonera. Tendremos que poner una tabla sobre la otra, la base sobre el costado. Para ello nos vamos a ayudar de una plantilla, para que nos quede justo a la medida que queremos ponerla. Y simplemente nos vamos a dedicar ahora pues a atornillar y a taladrar. Así lo vamos a hacer un lado, luego en el otro, le daremos la vuelta y haremos la misma operación con el otro costado. Ponemos la plantilla, taladramos, atornillamos, taladramos, atornillamos, a un lado, al otro, así sucesivamente. Ahora vamos a poner la doble base. La doble base que va a ser que nos adorne un poco la mesilla. Nos ayudaremos también de la plantilla, será más que atornillar, de la misma forma, primero la parte de un centímetro, esos tornillos luego se tapan y luego la parte de arriba, esta la atornillaremos por dentro para que los tornillos no se vean, a un lado y luego en el otro. Lo hacemos de la misma forma. Nos va a dar lo mismo tener la parte de arriba que la de abajo, lo vamos a hacer igual. Con la trasera aprovecharemos para ponerlo a escuadra. Es importante siempre poner todos los muebles bien a escuadra. Le damos la vuelta y pondremos la trasera. Atornillaremos, igual, taladro, tornillo, taladro, tornillo, así que nos quede bien fijo y a escuadra. Que de haces en todos los dos lados. Le ponemos unas patas o resbalones, o lo que queramos poner, en este caso le he puesto unas patas de 3 centímetros para que no subas 3 centímetros, pero podemos poner lo que queramos. Y ya tenemos el almazón de la mesita hecho. Lo siguiente sería poner los cajones, que no me voy a entretener a explicar cómo se ponen, porque para eso tengo un vídeo donde explico cómo se ponen los cajones. Así que ya tenemos el cabecero y las dos mesillas hechas. Vamos a poner cada cosa a su sitio. Vamos a poner el cabecero y las dos mesillas. Todavía no la vamos a acoplar a la pared, porque tenemos que poner las luces y tenemos que meter los cables por detrás. En otro vídeo explico cómo poner las luces y los interruptores, pues los sencillos, los conmutados, los cruzados. Así que vamos a suponer que ya están puestas. Pues entonces ya nos podemos disponer a fijarlo. Y sería muy sencillo. Te haríamos los cajones para poner los tornillos donde no se vean. Haríamos un taladro atravesando la tabla y llegando a la pared para poder luego poner un taco. Este taco fijaría todas las piezas y lo tornillaríamos directamente hacia la pared. Sería mejor poner otro tornillo aquí arriba donde está la lámpara. Quitamos la lámpara y hacemos lo mismo. Un taladro y a la pared. Luego con la lámpara quedaría tapada y no se vería ese taladro. Y así quedaría ya todo fijo en su sitio. Lo único que nos queda es poner la cama y echarnos a dormir. Espero que os haya quedado bastante claro. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntármela tanto por YouTube como en la página web. Y si queréis hacer algún otro trabajo, no tenéis que hacer más que pedírmelo. Pues esto es todo. Espero que os sirva de ayuda. Hasta la próxima, amiguetes.